Listo. Muy buenas. Un nuevo episodio. Este es el 72 y hoy llegamos a la mágica cifra de 5 mil suscritos en YouTube. En YouTube y Spotify también está creciendo. Pero mira, la semana pasada me hicieron una introducción a Esteban Urrea y yo fui a la reunión pues como salgo a muchas cosas. Puedes como tratar como de ver qué está pasando en el ecosistema de startups, emprendimiento, pues en Medellín y Colombia. Pues a medida que pasa más tiempo en Medellín, pues entonces uno se va volviendo como a refamiliarizar pues con todo el cuento. Y aunque entré pues con cero expectativas cuando terminé la reunión, dije qué verra que esto está pasando. O sea, quedé muy contento porque me gustó mucho el cuento y porque vos sabes que yo tengo una historia que llevo diciendo hace mucho tiempo. La gente confunde mucho los términos. Yo no sé si es por falta de experiencia o si simplemente a la gente le gusta como la novelería. Entonces llegan y dicen no, es que Colombia, Medellín es Silicon Valley. La gente no tiene ni forro idea que es Silicon Valley. Silicon Valley, todo el mundo jura que es tecnología, pero realmente Silicon Valley es la carrera de relevos que existe, digamos que jalonada por la tecnología en los capitales. Y lo que está haciendo Esteban es verdaderamente lo que ayuda a que el sistema de Silicon Valley pase, porque son las motobombas que están ayudando a circular el dinero. Y desde ese punto de vista me parece muy admirable, me parece muy bacano además porque es una persona muy joven que lo está haciendo muy bien y lo ha hecho por el aprendizaje que tiene pues de toda la trayectoria y todas las compañías. Mejor dicho, para mí este es un modelo replicable de las familias grandes, de las familias pequeñas que quieren seguir expandiendo el conocimiento y que realmente quieren desarrollar un ecosistema y quieren innovar a través de la tecnología. Entonces, para yo no echar pues mucho carretazo pues en el preámbulo. Esteban es tercera generación de los dueños de Leonisa y tiene un fondo de capital de riesgo que se llama Vertical Partners. Es un fondo de entre 25 y 30 millones de dólares que ha crecido mucho, pero apunta el cerebro de lo que este man le ha metido y las inversiones que ha hecho. Y lo más bacano es cómo creció ese fondo. Este fondo no creció porque el día, este cuenón llegó un día y dijo, oiga, yo voy a hacer un fondo. No, el fondo creció porque es que este man ayudó a la compañía, la grande, a Leonisa, a decir, hey, si somos una compañía de retail, de textil, ¿cómo hacemos para integrarnos en redes sociales? ¿Cómo hacemos para jalonar e-commerce? Porque es que vendemos en Europa y vendemos en Estados Unidos, pues no podemos integrarnos con plataformas de e-commerce, pues PayU, PC, Colombia. Yo tengo que saber cómo funciona Stripe, tengo que saber cómo funcionan todos los medios de pago internacionales. Entonces hizo un trabajo arduo en todo eso y después dijo, no, pues obviamente aquí he aprendido mucho y yo lo que necesito es potencializar el corte del negocio grande, tratar de identificar cuáles son las startups que le podrían funcionar al negocio y entonces digo, pues la solución más óptima es crear un fondo para invertir. Y así pasaron muchas compañías. Por ejemplo, yo me acuerdo haciéndole el pitch a una en San Francisco que se llama Bessemer Ventures y Bessemer maneja yo no sé cuántos billones de dólares. Pero después me fui y me devolví en la historia de dónde viene la plata de Bessemer y Bessemer la plata viene desde Carnegie, o sea, de todo el complejo industrial pues de la acero. Entonces, pues el complejo industrial de acero de eso, pues en los 1880, 90, esos eran los grandes varones, junto a JP Moorman, Vanderbilt, Rockefeller. Desde ese entonces esas platas dijeron, hombre, las industrias están cambiando, entonces yo me voy e invierto en tecnología. Entonces, una plata que era del acero de construcción se fue, se fue a hacer un fondo de capital de riesgo, Bessemer Ventures. Y Bessemer Ventures invirtió en Google, invirtió en toda la otra. Entonces empezaron old money haciendo múltiplos grandes, pero porque los administradores fueron lo suficientemente inteligentes para llegar a decir, esta es la apuesta. Y esto es lo que Esteban está haciendo. Y estos son los cuentos que me parece que deberíamos replicar más, porque hay unas familias donde los hijos fueron y estudiaron y dijeron, no, 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 yo no me voy a quedar replicando el mismo negocio, sino que yo sé que la palanca de la tecnología nos puede ofrecer múltiples mercantes. Preámbulo, pues pronto muy largo, pero ya sí contanos, hombre, Esteban, quién sos vos y un poquito pues de vertical y ahí nos vamos yendo. Bueno, un pequeño, ahí se hizo también y es lo que pues para también, porque cada vez nos escuchan más de otras partes que no son Medellín, pues Leonisa es una de las íconos, quizás la compañía textilera más importante de Colombia, nace en Medellín y es demasiado tradicional y está muy metida, no solo en Medellín, en Antioquia y Colombia. Y es una familia pues que se ha hecho a pulso y que pues digamos que está muy, muy ligada a lo que ha sido la evolución de la ciudad de Medellín. Solo como para dejarlo ahí. Y como no te extraña, tu hermano trabaja en Leonisa, pues en Barcelona. Mi hermano trabaja en Leonisa, Barcelona, está muy feliz y obviamente pues hoy está liderando toda la parte logística de Leonisa para Europa desde Barcelona. Dale Esteban. No, dale, mil gracias. No, muchas gracias pues por el preámbulo y les cuento un poquito entonces a tu hermano, pues a Nicolás lo conozco porque trabajé con él. Yo trabajaba en la compañía, en la división europea y pues regreso a Colombia en la pandemia, que es cuando lanzamos Vertical Partners. Y mira, nosotros, como decías ahora Hernán, básicamente lo que vimos y no, el mérito no es solo mío, pues obviamente y aquí pues también hago ese disclaimer. Hay un trabajo pues muy chévere en múltiples generaciones de la familia, pero básicamente lo que hemos intentado construir es un ecosistema propio, un ecosistema de valor. Y Vertical Partners se enfoca, es en la creación de este ecosistema que llamamos a nuestro portafolio, lo llamamos ecosistema Vertical Partners, porque básicamente lo que buscamos es que las compañías en las que invertimos aporten valor las unas a las otras. Y digamos que este corporativo que mencionamos es uno más de este ecosistema, no el eje. Sin embargo, nosotros arrancamos de otra forma, o sea, cuando nosotros empezamos lo que veíamos era, venga, pues Leonisa y la compañía tiene unos requisitos importantes en tecnología, siempre ha ido a la vanguardia y pues hay una oportunidad muy chévere de traer mejores tecnologías mucho más ágil y esto podía ser un corporate venture capital. Y ahí digamos que con ayuda de miembros de la segunda generación establecimos este fondo con esa visión. Y es, venga, no nos reinventemos la rueda, estamos aquí en el Valle de la Burra, nosotros somos una compañía pues global, busquemos alternativas de emprendedores que tienen tecnologías muy interesantes que pueden ayudar a este negocio. Y así empezamos como a hacer inversiones, sin embargo, pues este ritmo, digamos, de emprendimiento, y estamos hablando 2020-2021, que pues hubo un boom impresionante a nivel global, el ritmo era frenético y la toma de decisiones de un corporativo pues normalmente no tiene esa agilidad y nosotros pues lo vivimos. Entonces ahí rápidamente como que dijimos, venga, nos estamos perdiendo aquí una oportunidad muy grande y pivoteamos y encontramos como este sweet spot donde actuamos casi como un corporate venture, pero no exclusivamente y no necesariamente, o sea, nosotros no somos un corporate venture y jugamos un poco a esa parte del VC más tradicional de hacer inversiones en compañías de tecnología, ¿no? Y eso nos permitió pues crecer muy bien, hemos tenido pues una atracción muy interesante, hemos apoyado bastante al corporativo. Hoy en día tenemos 35 inversiones y lo que hemos intentado construir no solamente es este ecosistema, o sea, y cuando hablo de ecosistema, yo pues pongo un ejemplo muy sencillo y el otro día lo hablaba con Hernán y voy a repetir el mismo ejemplo. Y es, digamos que en el corporativo hay una necesidad de automatizar un proceso, vamos a inventar algo en contabilidad que están haciendo pues varias personas y es ineficiente porque toma mucho tiempo. Invertimos en una compañía que se llama Furier Analytics, una compañía paisa, esta compañía tiene RPAs y digamos que diferentes algoritmos de automatización que integramos al corporativo y ayuda a generar unas eficiencias muy grandes ahí, trayendo unos retornos intangibles para el fondo muy grandes porque realmente está apoyando al corporativo. Dale, sí. Esteban, muy interesante. Siempre las búsquedas vienen del, o sea, de las necesidades del corporativo o no necesariamente hay una oportunidad muy transversal y vamos por eso. Antes de que Esteban conteste, yo quiero que de pronto, pues, para que la gente lo pueda ir visualizando, a hacer como un ancla más básico. Mira, y de pronto Esteban lo ayuda a articular. Normalmente cuando una compañía exitosa como Leonisa empieza a tener excedentes, pues entonces los caminos son los siguientes. Pues o reparten o reinvierten en el negocio. Pero hay veces que los excedentes son mucho más grandes. Y cuando una familia que ya es tercera generación, Esteban, ustedes son, ustedes, ustedes, ustedes no se encuentran en cabezas, sino en familias. Vos me habías dicho que tercera generación ya son 11 o o o o. Somos, somos 30, somos. Tercera generación son 30 familias. Sí, son 30 familias. 30 primos, 30 primos y nos manejamos como 11, 11 ramas. Entonces, 30 primos. Tradicionalmente lo que hacen con las compañías que han ejecutado bien y saben manejar y administrar un negocio es que llegan y dicen, bueno, los excedentes, reinversión o o compramos otra compañía o qué hacemos con los excedentes? Entonces, porque no todos, todos saben que el mundo es una curva sino se ideal y entonces hay flacas, hay épocas gordas. Entonces, cómo, cómo protegemos ese capital para que no sea opción? Entonces, tradicionalmente los negocios que los va bien así crean unos family offices y los family offices son los que se encargan de unas firmas de abogados, de personas que saben, en teoría, invertir dinero. Y entonces le juegan a índices, platas muy seguras, crean trots para administrar. O sea, digamos que lo que pasa si en el evento la esposa, el abuelo que nunca se vaya a quedar sin billete y de ahí para adelante, pues los demás derivados empiezan a pensar planeación financiera. Pero llegan otros que llegan y dicen, hombre, muy bacano que exista el family office, pero qué tal si creamos un venture fund que saque provecho? Y entonces no solo esté pensando qué hacer con los excedentes del capital, sino que esté orientado a detectar oportunidades. Él lo llama el corporativo, pero pues el corporativo es en esencia leoniza, pues la matriz y dice, hombre, yo debería invertir en esta compañía porque si a esta compañía le va bien y yo absorbo esa tecnología o su primer cliente es leoniza, pues entonces el potencial se puede replicar a gran escala. Realmente es un ecosistema que protege a la madre naturaleza, que en este caso es leoniza, es la matriz, es la nodriza. Sí, es decir, o sea, ahí el objetivo, pues digamos, nosotros no actuamos como un family office, sino como un fondo independiente, pues, pero la visión siempre ha sido esa. Es bueno, cómo apoyamos al corporativo y cómo creamos nosotros un propio portafolio, pero con una visión, pues un poquito más de grupo empresarial. Y entonces, pues ahí digamos que cae el ejemplo que te estaba contando para responderte también la pregunta y ajustar un poco esa respuesta que estaba diciendo ahorita Hernán. Y es básicamente que cuando nosotros vemos esa necesidad en el corporativo, podemos hacer una inversión en una startup que lo resuelva, que resuelva esa necesidad puntual. En este caso, Furier Analytics y Furier, por ejemplo, también tiene un reto muy grande ya como startup y es que el talento tech fluye muy rápido, es muy difícil de conseguir. Es una salvajada, es una guerra constante entre compañías de tecnología por talento. Entonces ahí invertimos en una, por ejemplo, que se llama PQ, que es un HR tech que a través de su algoritmo nos ayuda a encontrar mejores. La conozco perfectamente, sí sé. Ok, entonces. Ah, buenísimo. Entonces ahí lo que hacemos es que empezamos a generar sinergias y si vos vas viendo, hacemos una cadena con eslabones y eso va pasando entre todas. Tenemos compañías de logística. Como esto no es, porque todo el mundo cree que es que nosotros somos entrevistadores, no. Estos son conversaciones de cosas que a nosotros nos interesan. Ahora mencionaste a TQ. TQ debería conocer a una que se llama Traba. Y Traba es de Founders Fund que invirtió Kid Rawwa. Yo te mando ahorita el podcast porque dicen que va a ser, pues, como la disrupción de manpower. Entonces, imagínate, por ejemplo, ahí es donde uno empieza a hacer conexiones. Entonces, TQ, uno le dice a los de Traba o Founders Fund, mire, aquí está el equivalente Latam. Ustedes deberían integrarse o hacer una adquisición o invertir. Por ejemplo, y tienen base en Miami. Entonces, te mando, mientras vas conversando, te voy a mandar ese podcast porque creo que te puede interesar, sobre todo para TQ. De una, de una. Y entonces, digamos que básicamente eso evolucionó a tener, pues, unas sinergias muy interesantes entre diferentes compañías, compañías con el corporativo y entre ellas mismas, pues. Y eso es, digamos, Vertical Partners Hoy. Es un fondo, pues, que tiene más o menos 35 inversiones que entre todas están de alguna manera interactuando. Y, digamos, que montamos también, ahí hay un pedacito muy interesante, es que montamos una aceleradora de negocios que se llama Vertical Labs. Y esta aceleradora, básicamente, cumple dos funciones. Pues, la primera es, es muy selectiva, es muy boutique. Nosotros escogemos, digamos, las startups que queremos acelerar, también pensando en qué necesidades hay en este ecosistema Vertical Partners. Y hacemos un programa de aceleración muy bacano, donde, pues, las maduramos y luego las integramos allá. O sea, pero eso detrás tiene una finalidad también muy chévere, y es que nosotros ahí también estamos educando a la transición generacional. Y es que medimos tres dimensiones. La primera es la dimensión de estructura de gobierno, de ordenabilidad. Nosotros como socios, en cuanto a sabernos administrar, digamos, desde la asamblea a la junta, a la dirección, ¿cierto? Entonces, hacemos como una educación ahí, una educación más de negocio, de cómo se tiene que llevar un negocio, cuál es la planeación, etcétera. Y una, la tercera dimensión es la dimensión de inversionista. Porque, como bien decía ahorita Hernán, pues, al final estos grupos empresariales lo que hacen es crecer también a, luego, tener una firma de inversión un poco más sofisticada, que es cuando se montan, digamos, los private equity, todo el tema de merchant acquisition y demás. Entonces, la idea también es educar, digamos, a esas transiciones generacionales en esa víspera de empezar a invertir en compañías. Ya no solamente desde el Venture Capital, sino también desde las otras áreas del grupo. Entonces, eso es como lo que hacemos con Vertical Labs. Y al otro ladito tenemos dos pinitos. Uno que es Vertical Impact Studio. El Vertical Impact Studio es un joint venture que hicimos con NewLab. Para los que no saben, NewLab es una comunidad de tecnología de frontera que está ubicada en Nueva York. Tecnología muy sofisticada. Ellos tienen alrededor de 800 a 1,000 compañías de alta tecnología en esa comunidad. Y lo que hacemos es ir al corporativo a decirle, oiga, ¿qué retos tiene usted en innovación? Nosotros hacemos una especie de consultoría con NewLab. Esto todo lo ejecuta NewLab, no Vertical. NewLab hace la consultoría, analiza y luego ejecutamos las soluciones trayendo la tecnología de startups. Pero ejecutado. No es solamente decirles, mire, podría mirar esta startup, ¿no? Sino que realmente hacemos como los pilotos y si funciona buenísimo o si no funciona, miramos cómo más podemos resolver. Entonces, ahí generamos un círculo virtuoso para los corporativos donde resuelven el punto de dolor. La startup genera atracción y aparte de eso, pues, digamos que se puede haber, puede haber, por ejemplo, un Merge and Acquisition. Puede haber una adquisición o puede haber una inversión también de riesgo y demás para explotar esa propiedad intelectual que tenga esa startup y que le resolvió al corporativo. Y el otro es un pinito que sembramos ahí con Starco, que es este evento que Hernán, de hecho, va a moderar el próximo en marzo en Bogotá. Marzo 14 y 15. Vamos a dejar ahí la URL del evento. Claro, porque tenemos unos jugadores pesados que vamos a invitar. Viene la gente de SoftBank, vienen los fundadores de una compañía que se llama Mil y todos son Next, que fue una adquisición de Google que hizo por la más cara de todas, pues, en más de un billón de dólares, algo así. Viene mi amiga, la General Council de Just, que ha cerrado transacciones por el orden de un billón de dólares. Y ahí tenemos, viene Antonio Linares, Darío, pues, que me parece que es el deep thinker en acciones más increíble que hay. Acabo de repostear en Twitter el pensamiento que dijo cómo Tesla está echándole gasolina al próximo 10x vía de inteligencia artificial Allie Energy Storage más el robot. Todo el mundo cree que es carros, pero la apuesta es en eso. Hay una gente muy interesante y ese evento está bastante chévere. Y obviamente seguí contando, me parece. O sea, yo no la había entendido. Y dije, claro, es que este man invirtió en Starco porque ese es otro feeder, ese es otro pipeline que le ayuda. Tiene dos sentidos. Pipeline para identificar, hombre, cuáles son las startups chéveres, cuál es el próximo Rappi, cuál es el próximo New Bank, cuál es la próxima startup de emprendedores colombianos o latinoamericanos y llegar y decir, esto es interesante, la voy a analizar en el fondo. Y también le sirve viceversa. Ya es una inversión, entonces démosle spotlight a una startup que nosotros hubiésemos invertido porque finalmente, pues, si uno tiene exposición, entonces tiene de alguna forma, pues, una captura de mercado en potencia. Totalmente. Y es que, B, yo creo que hay un tema muy interesante que toca. Así es que nosotros lo que hemos intentado hacer es también hacer como siempre retroalimentación interna. Yo creo que cuando uno habla de ecosistema uno tiene que ser consciente de lo que es un ecosistema y el ecosistema se tiene que abrir y tiene que mantenerse vivo, ¿cierto? Yo no puedo hablar de un portafolio, llamarlo ecosistema y simplemente administrar un portafolio y ya. Es que, Esteban, ¿sabes por qué me caíste bien? Porque es que vos sos una cosa que yo siempre he dicho. Es que uno tiene que hacer una motobomba. Es que uno tiene que pasar el agua de un lado para otro. El que no funciona, tiene mentalidad de motobomba, deja que todo se estanque. Cuando las cosas se estanquen, se pudre y nadie crece. Y yo quiero agregar una cosa y ahí tengo que reconocer nuevamente la visión de Hernán porque me parece que es demasiado importante contar esta historia, Esteban, para los grandes empresarios o los que han creado empresa porque este es quizás la primera vez que yo escucho un cuento de ecosistema de potenciamiento bien montado. Darío, es que, ¿para qué? Exacto, pues, sin ánimo de ofender, aunque sea un poquito, pues, ¿usted para qué quiere sentar con el presidente de Argos, qué le va a contar? O sea, con el de Bancolombia, ¿para qué? Pues, esto es lo que nosotros tenemos que potencializar. Entonces, están, y hay varios, nosotros hablábamos... Este modelo se tiene que clonar. No, y hay varias familias que están pensando cómo es eso. ¿Cómo es que se llama, Esteban, los de las motos? Que se me olvida siempre el nombre. Que también están operando en un formato similar. ¿Auteco? ¿Auteco o acaqueco? No, auteco. Pero también tienen una especie de... De modo software and similar al que vos tenés. Y esos son los que tienen que hacer. Y la otra cosa es, pues, que vos sabes cuál es la crítica. Nosotros hacemos el podcast y entonces nosotros damos el comentario, ah, qué blanquitos, que no sé qué es, que si uno no es huérfano y rastrero, pues, entonces el cuento, pues, no es rescatable. A mí es muy admirable lo que están haciendo. Es muy admirable y nosotros, a título personal, tanto Hernán como yo, lo sufrimos. Y te escuchamos a ti, Esteban, tengo que ser bueno en esto. Me da envidia. Me da envidia lo que ha hecho tu familia. Mucho. Porque posiblemente nosotros podríamos estar sentados en la misma posición tuya y es admirable lo que han hecho las diferentes generaciones, cada una muy claro en su lugar y en su apuesta. Bueno, muchas gracias, pues, y humildemente les agradezco, además, los elogios. Yo creo que acá hay un trabajo, pues, muy interesante de toda la familia por mantener ese ímpetu de crecer y de no quedarnos quietos, ¿cierto? Uno a veces llega a una posición que se puede dormir en los laureles, como dicen coloquialmente, y está uno sentado realmente en una cajita de oro y esa cajita, pues, se va acabando, se va acabando. Nosotros tenemos un lema muy interesante que me repite mucho mi padre, además, y es que no le cortemos las ramas al árbol, ¿cierto? O sea, aprovechemos los frutos del árbol porque el árbol nos está dando la sombra. Lo que hay que hacer es crecer el árbol, que más sombra, digamos, que cobije a cada vez más generaciones y que todos podamos vivir de los frutos sin tener que cortar las ramas, ¿cierto? Y yo creo que esa es la mentalidad que nosotros tenemos. De verdad, pues, muchas gracias, además, por los elogios, porque, pues, esto realmente es, y yo estoy aquí para contarlos, porque encantado de que todo el mundo lo copie, pues, y ojalá haya más actores en este ecosistema, porque hay una particularidad, yo siempre, yo también soy muy crítico, pues, hay rescato, pues, que cualquier presidente, cualquier compañía, incluso, es necesario para el ecosistema, ¿cierto? O sea, yo creo que este ecosistema tiene que estar compuesto, ya hablando, digamos, de Colombia, netamente, es del gran corporativo, del gobierno, de las familias empresarias, de la empresa privada, de los emprendedores, de las entidades, o sea, la academia, el ecosistema para que funcione tiene que estar muy bien compenetrado, y yo creo que eso es en lo que fallamos. Y hay como modas, ¿no? Entonces, la gente aquí se va por la moda, hay mucho hermetismo, hay mucho egoísmo, ¿cierto? Esta cultura, tristemente, la cultura latinoamericana depende mucho del que dirán. Entonces, el fondo, yo no tengo ni idea, la verdad, o sea, ni siquiera, pues no voy a decir nombres, no porque no quiera, sino porque de verdad no sé, pero yo estoy seguro que muchos de los fondos... Yo los trato de adivinar, entonces. No, no, digo yo, es que hay muchos fondos de inversión que hicieron grandes inversiones durante el 20 y el 21, seguramente con valoraciones muy infladas, que hoy en día tienen un golpe muy grande, y no van a reconocerlo, porque les toca el ego, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que tenemos que limpiar, es al final, puta, perdón las palabras, pues, pero el mundo fluye, el mundo cambia. No hay filtro, no, aquí no hay filtro, Esteban, tranquilo. Excelente, excelente, yo soy un poquito grosero a veces, pero básicamente lo que quiero transmitir es, hombre, las cosas son para aprender, y yo creo que el aprendizaje hay que compartirlo, y hay que educar a los demás, y es bacano que nosotros podamos contar esta historia también, pues, para que más familias la ejecuten, y más empresas y más personas. Entonces, sí, pues, yo creo que, pues, bueno, nuevamente mil gracias, pues, por los elogios y demás, pero la visión nuestra es eso, es cómo podemos ayudar a que este ecosistema madure. Bueno, entonces, devolvámonos a la génesis, pues, del cuento. Entonces, ¿qué era lo que estabas haciendo en Leonisa que llegaste y dijiste, o aprendiste? Dije, no, esto tiene mucho más impacto si yo me voy y hago un fondo. Y contanos también un poquito, y mira, yo soy Esteban Urrea, soy tercera generación, pero ¿qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Has hecho startups? ¿Te has estrellado? ¿Todo ese cuento? Bueno, a ver, entonces, remontemos un poquito sobre mí. Yo nací aquí en Medellín, pues, pero he vivido fuera de Medellín toda la vida. Viví ocho meses y luego tres años, llevo ya casi cuatro años que llevo acá. Yo estudié Administración de Empresas, luego hice un máster, un MBA en España. Luego, digamos, viendo la necesidad también de apoyar en la, digamos, en esa parte digital de la División Europea del Negocio, hice un máster en marketing digital y ahí ayudé a lanzar la página web del corporativo, pues, y digamos que estuvimos trabajando cerca de seis, siete años en esto. Luego me retiro y me fui a emprender. Y yo quería emprender un co-living. Digo, quería emprender es porque, pues, pasaron ciertas cosas que al final no pude y es básicamente, yo me fui a Berlín, estuve viviendo un tiempo en Berlín, estuve como dándole muchas vueltas, uno intentando como pensar qué hacer. Ya luego como que digo, bueno, esto es lo que quiero y quería montar un co-living que se llamaba Living Co. Y básicamente cuando estaba arrancando, yo empecé a hablar con aceleradoras, con fondos de inversión, entidades gubernamentales. Muchas me decían, o sea, me ponían unas exigencias y pues para mí la más significativa fue una aceleradora española que me dijo, listo, nosotros lo apoyamos, le ponemos el capital, o por lo menos era la mitad del capital. Yo estaba intentando buscar cinco millones. Todo esto, pues, en soft commitments, etcétera. Me dice, yo le pongo la mitad del capital, pero yo nombro el CEO. Yo decía, güey, puta, así de bruto me estoy viendo, güey, aunque me van a poner un gerente a la idea mía o a lo que yo quiero montar. Entonces, esa idea de co-living, pues, para ponerle, pues, comparables, se la inventó a Adam Newman y levantó 750 millones de dólares, pues, la idea de co-living. Yo creo que de pronto a Esteban se la inventó primero, pero otro en otra parte del mundo llegó y dijo, listo, aquí hay 700 millones de dólares. Y si fueron españoles, yo sé por qué te puso en el CEO. Es muy común en mí. Sí, no, 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 no me inventé la idea, yo pues ni mucho menos. Ya existían varios, de hecho, en Europa, pero era un momento, digamos, que estaba cogiendo una atracción muy interesante. Pero bueno, digamos que luego, cuando estaba en medio de ese proceso, mi padre me llama un día y me dice, hermano, necesito que te vengas porque tengo una cirugía. Entonces, lo operan. Entonces, yo vengo aquí de transición. O sea, yo vine aquí a acompañarlo en su cirugía y demás. Pues, la cirugía resulta que nos dice el doctor, venga, este hombre no puede saber de números, no se puede estresar, hay que salir un rato de los negocios. Entonces, pues, yo dije, bueno, pues, eso fue octubre más o menos. Digo, bueno, me quedo aquí con mi esposa y mi hijo. En ese entonces solo tenía un hijo. Esperemos que sea Navidad y nos devolvemos. Y de Navidad y nos devolvemos. Pues, que en enero empieza coronavirus en España. Y decimos, pues, pucha, ¿qué vamos a hacer? Entonces, dijeron, pues, que nazca el niño, que nacía en marzo el segundo bebé. Y nos devolvemos. Y así nos fuimos quedando. Entonces, al final, pues, llegó marzo. Ya Martín, pues, que es mi hijo mayor, tenía que entrar al colegio. Entonces, decidimos establecernos. Y ahí es cuando arranca como esta dinámica donde yo veo, y ahí empato con lo que decías ahorita Hernán, y es básicamente veo que se habían sembrado unas primeras semillas en un par de inversiones. Ahí se había hecho una inversión en Lifted, que es una compañía de última milla, de logística de última milla. Se hizo una inversión porque eso tenía una simbiosis muy natural con la parte, digamos, de la última milla del corporativo. Y se había hecho otra inversión en una compañía que se llama Peiki, que es un teclado de social setting que nos ayudaba a nosotros en el catálogo, en la venta directa. Pero digamos que se había hecho así como... Pero espérate, espérate, porque es que... Es que la venta directa es que uno entenderá, pues, es que cuánto mueve Leonisa en venta directa de catálogo. Ah, no, pues, que Leonisa es el papa de la venta directa. ¿Por qué entonces tiene tanto sentido vender social selling? Yo en estos días veía, creo que era en Malasia o en China, unas, unos, pues, unas asiáticas que tienen unas cabinitas y el social selling de TikTok, de Instagram, o sea, de Baidu, de todas estas cosas, una cosa impresionante. O sea, y en 15 segundos hacen el pitch de un producto, ponen el link abajo, el QR code, y pasan, y pasan. Entonces, ¿cuánto dinero deben mover estas marcas en una aplicación, por ejemplo, como WeChat? O sea, eso es un absurdo. Pero entonces, eso, eso que estás pasando muy rápido, ahí es donde digamos que está tu habilidad. Porque entonces, hombre, ¿cómo es el negocio de Leonisa por catálogo? Yo voy a decir que es en el orden de millones de dólares, no sé cuánto, pero entonces vos llegas y decís, ¿y qué pasa si le meto a este catálogo, que es una cosa en revista, pues ya tiene como se venía? Y si yo lo hago digital, y si lo hago con influencers, y si lo hago activando, y que cada proceso de compra no sea sacar efectivo, sino tú, un tarjeta de crédito, y no solo pues en Colombia, sino que esto pase en España, y esto pase en Estados Unidos, en todos los mercados donde ellos tengan presente. Entonces, esa inversión en esa compañía, un teclado de social selling, tiene más sentido que un barracón. Porque no solo le sirve a ellos, le sirven, ¿cuántas compañías, sin ser experto, Darío, cuántas compañías conoces, no más en Medellín, que venden por catálogo? Hay varias. En Medellín es muy cómodo, pero el papá, pero el papá de eso es Leonisa. O sea, el punto de referencia es Leonisa. Eso es un negocio grande, yo creo que hay unos competidores muy interesantes, y yo creo que esta es una solución que le ayuda muchísimo. Yo tengo que hacer una claridad, y es que desafortunadamente no nos funcionó, y eso también pasa. Eso también pasa. O sea, nosotros hicimos la inversión pensando en algo que al final no pudimos replicar. Hicimos unos pilotos, salieron bien, pero luego, digamos que no traccionó internamente. Porque hay un tema importante, y es que Vertical es un habilitador, más no un impositor. O sea, yo no impongo que ejecuten, y entonces, venga, es que yo la traje, usted la tiene que ejecutar. No, es corporativo, tiene su gobernabilidad, tiene su estructura, mire, está esta solución, yo creo, o analizamos incluso con el corporativo, creemos que esta solución puede tener un beneficio muy interesante, probémosla. Y básicamente, de hecho, una parte de nuestra debida diligencia, cuando vemos compañías que pueden afectar directamente al corporativo, involucramos a los diferentes directivos. Es que lo que vos tenés que es importante, es que es como dice Elon Musk, es que tu función más importante es gestionar los deltas de cambio, o sea, cuántas iteraciones se están produciendo. Y entonces, las compañías que más rápido avanzan, y las que mejor lo hacen, son las que saben cuál es la rata de iteración. Porque en esos procesos de ratas de iteraciones, es donde se produce el verdadero aprendizaje. Y la compañía que no está haciendo iteraciones, no está aprendiendo. Y el que gana es el que más aprende. Eso lo vemos nosotros, por ejemplo, en el mismo chat. O sea, ese bombardeo de información son pequeños experimentos, porque estamos aprendiendo, y de pronto nos fuimos en una cripto Darío, y de pronto le pegamos a una, y estamos en seis meses, en tres meses, mil 34% arriba en una, por la rata de cambio. Y estos manes, los que entienden que fomentar la rata de iteración, es lo más importante, son los que van a tener más ratón. Por eso es que esa idea sencilla de la motobomba, que pasa agua de un lado al otro, es tan importante. Totalmente, totalmente. Y esa es la idea, pues, y básicamente ahí también retomo con lo que hablábamos ahora, y es que al final en Vertical lo que buscamos es eso, es cómo podemos aportarnos y compartir conocimiento los unos a los otros. Es decir, si una startup de mi portafolio dice, oiga, me voy para México, ¿cuál es el mejor banco para abrir la cuenta? ¿O qué tengo que tener en cuenta cuando llegue? Ya las otras startups que lo han hecho, responden. Ya no tengo que ser ni siquiera yo. O sea, nosotros hemos logrado construir la comunidad de una forma donde realmente siguen nuestra visión de, oigan, compartan, que es que entre todos crecemos. Esa visión de hacer Spread and Prey, que es muy válida, pues, y muchos fondos la tienen, para mí no es relevante en este sentido, porque al final acá estamos naciendo desde un ecosistema muy incipiente, que va madurando. Obviamente la gente dice, uuuh, es que está grandísimo, no, esto es chiquitito. O sea, aquí hay que tener dimensiones un poquito más amplias para poder entender los problemas, las oportunidades y todo como con un enfoque mucho más global y no quedarnos solamente nuevamente en el Valle de Aburrá. Entonces aquí lo que hemos logrado nosotros en Vertical es, y con los otros aliados, con fondos, con familias, con empresas, con empresarios, es, cuenten con nosotros que nosotros los ayudamos, cuenten con nuestras startups que están dispuestas a apoyarlos, podemos hacer un piloto, no funciona, no pasa nada, hermano, hay 35 compañías, alguna le puede funcionar, o tráiganme sus compañías y miramos cómo podemos hacerla. Esa mentalidad de colaboración es lo que hace que las motobombas, como vos decís Hernán, sigan fluyendo. Y de hecho nosotros en la visión de nuestro segundo fondo, que es algo que estamos estructurando, es un fondo que va a atacar compañías en etapa más madura. Hoy en día Vertical Partners, el grueso de la inversión de Vertical Partners ha sido en etapas tempranas, es decir, hasta la serie A tenemos un par de series B, que ya son scale-ups pues, pero digamos que están todas... ¿Y el rango de cheques en serie A que has hecho en este momento? No, eso ahí nosotros, el rango normal, eso puede ir desde 100 mil dólares hasta lo que consideremos estratégico. Nosotros afortunadamente pues tenemos como esa flexibilidad también de ver qué puede ser estratégico y tomar decisiones, digamos, en base a eso. Y básicamente lo que vemos es, venga, si tenemos el Vertical Labs que tiene incubación de startups más prematuras, que pueden aprender de Vertical Partners, que son startups un poquito más maduras, pero todavía pues creciendo o madurando. Y luego tenemos Vertical Partners, llamémoslo Vertical Partners 2, que son etapas ya más maduras, scale-ups, growth, etcétera, serie B en adelante, pues estas también pueden aprender de acá. Entonces ese conocimiento, digamos, que va pasando, si yo tengo tres hilos, van pasando, voy nutriéndolos, ¿cierto? Con ideas y oportunidades, y luego además voy nutriendo en el sentido contrario, con conocimiento. Y eso lo que va a hacer es que al final, Vertical 3, Vertical 4, Vertical 5, lo que vaya saliendo, más el Vertical Impact Studio, más Starco, etcétera, pues vayamos generando como una especie de grupo, que eso va, o sea, mi visión es que eso vaya orgánicamente fluyendo, o sea, que uno ni siquiera ya te va a meter el acelerador ni nada, sino que eso ya sea un organismo vivo que vaya fluyendo. Y detrás hay un corporativo y estamos nosotros como revisando, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Somos súper juiciosos. O sea, yo algo que rescato además mi equipo es un equipazo. Nosotros somos un equipo muy eficiente porque somos tres personas para administrar 35 compañías, haciendo la salvedad de que tenemos un back office, pues. Eso no es... Estás haciendo caso a tu papá. Darío, eso no es... No cortes la rama, hijo, dejes el árbol. Sí, vení, cuando dice que son tres personas, yo conozco un man en, pues, cuando vivía en San Francisco, que se llama Chris Saka. Chris Saka tiene un fondo, por ahí, de 3, 4 billones de dólares. Conversionista, conversionista mío. Y es uno y de pronto otro. Y la historia de Chris Saka, pues, a mí me gusta desviarme, pero iré contándole. La historia de Chris Saka es muy bacana porque ese man estudió derecho y era trader y se había quebrado, pero empezó muy rápido en Google. Y cuando empezó en Google, no sé si fue Larry Page o Sergey Green, y le dijeron, vea, hermano, su única función es, vaya y me compran la mayor cantidad de data centers que usted pueda en Estados Unidos con una condición, que Google no se, que Microsoft no se cuenta. Y entonces, este man conoce muy bien la tecnología y se fue a comprar los data centers porque mientras más data centers tuviera, más rápido podía indexar páginas. Y obviamente ya sabemos, pues, cuál es el negocio de, pues, de Google. Y se inventó y salió y hizo Lower Case Capital y son fondos, o sea, sustanciosos, 1, 3 billones de dólares y no necesitan tener mucha gente, sino que necesitan tener un historial de reconocimiento, reconocimiento de patrones para poder llegar y tener y sentarse en una conversación con un emprendedor y decir, invierto. Esteban me contaba un poquito de la psicología de cómo invertía y cuáles eran las preguntas que, 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 que le hacía, por ejemplo, a los emprendedores y qué tan hábiles eran en responder. Entonces, por ejemplo, cuando un emprendedor llega y empieza a decirle a uno, no, es que mi tan me está entre y su hueón, eso es carretan. Entonces es un poquito. Yo, por ejemplo, que levanté esos 100 millones de dólares. Te puedo decir que el 80 por ciento jamás lo hice con un deck, sino hablando, contando una historia, una narrativa, mirando a los ojos, siendo coherente, no solo en el storytelling, sino mira, esto es lo que va a pasar. Y esto es lo que nosotros sabemos y entendemos que vamos a gestionar el dinero para. Entonces, también desde la psicología, me parece que, que Esteban ha avanzado mucho porque es muy joven y ha, y ha logrado identificar los patrones para tener buenas inversiones. Entonces, de pronto contanos un poquito de, qué es, qué, qué son esos skills que has desarrollado. Como para sentarte con un emprendedor y yo, ah, este es el cuento. O sea, porque es que la mayoría de la gente que nos oye también son startuperos y dicen, pero será que lo que tengo que hacer es un deck de 15 slides, pagarle un diseñador gráfico para que quede muy bonito o me tengo que concentrar en la parte del storytelling y cuáles son esos, los pet peeves de los, de los inversionistas. Porque eso todo, el pet peeve es las cosas que ofuscan o le dan mal genio, pues al, al inversor, porque todos llegan y cogen una gráfica de, de hockey stick a la, a la, pues, up into the right o llegan y dicen, no, es que si, o la otra, pues que le ofusca también a todo el mundo. No, es que si rap vale tanto, entonces yo debo valer tanto, pues ese tipo de cosas. O si softbank que acabo de gastarse dos billones en la TAM, entonces quiere decir que yo soy el próximo donde le van a invertir, pues ese, ese tipo como de cosas para poder darle un poquito más de sustancia, pues ya a la startup individual. Bueno, pues ahora les cuento un poquito. Esto también, digamos, haciendo el disclaimer ahí de, de que al final, pues, todos tienen unas estrategias diferentes. Esto es lo que hago yo. No es la verdad absoluta, pero es lo que me, lo que a mí me, me llama y, y me ha funcionado hasta el momento. Lo primero que todo, pues, lo primero es la transparencia. Yo soy una persona, hermano, que funciono conociendo todo. O sea, si a mí me dicen las cagadas que hay, y lo bueno, yo funciono mejor y tengo más confianza. no por el hecho de, ay, fue transparente, tan bonito, confío en mí. No, es porque yo ya sé en qué voy a invertir y qué tengo que hacer para que la inversión. Yo tengo un dicho, yo tengo un dicho, cuando, cuando estaba en la compañía, yo les decía, be like a dog and not like a cat. Aquí uno tiene que ser como un perro y no como un gato, porque el gato siempre esconde la cagada y el perro se sienta al lado de la cagada, lo mira uno triste y dice, pero ahí es cuando se construye el elemento de confianza. Exactamente. No, y te permite además actuar. O sea, si a mí me dice una startup, estoy levantando plata, tenemos esta atracción, mira lo que hemos hecho, pero es que la cagamos y perdimos no sé cuánta plata porque pensamos que era por aquí, no fue por ahí. Digo, qué chimba, o sea, bacano, por lo menos lo han probado, están mostrando resiliencia, muestran muchas características diferentes a cuando esconden eso y dicen, mira, vamos por aquí. Vas a contar la historia, vas a contar la historia de la startup que te emberracó sin nombrar el nombre, que me parece muy bueno el ejemplo. Es que hay muchas, hay muchas. No, no, pero la que tenía que ver con sexo, pero no sexo, sino que yo, la que se ganó unos premios porque dijeron que eran, que eran. nada. Sí, esto, 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 esto nos pasó, imagínate que una, hasta yo soy, pues además soy súper, iba a decir otra palabra que usaba, Hernán ahora y ahora no la puedo usar, pero soy súper estricto, también radical, con la honestidad y con la honestidad y con el respeto y nos pasó un cuento. A lo que se refiere Hernán es que justo le conté el otro día que una startup nuestra, unos emprendedores que estaban en un proceso de aceleración, participaron en un concurso de mujeres emprendedoras, siendo ellos todos hombres, y fue que vincularon a la novia, dijeron que era emprendedor y se ganaron el concurso, y pues llegaron orgullosamente a decirnos, nos ganamos este concurso, la reacción mía y de mi equipo fue, quedan expulsados de nuestro ecosistema, o sea, los felicitos por su premio, etcétera, eso es sucio, eso no nos interesa, eso no se hace, quedan expulsados y los sacamos, pero como eso hay un montón de cosas, yo no he invertido en personas que tienen muy buenas ideas porque no me miran a los ojos, o sea, se las pongo así, o sea, para mí el hecho de que no sean capaces de mirarme a los ojos, es como, pero entonces, o sea, que me estás hablando, hay gente que me echa el deck, el pitch, mirando para el techo, y digo, ¿por qué estás mirando? ¿se me va a caer el techo encima o qué? o sea, háblame a mí, entonces eso por un lado, lo otro por ejemplo que les iba a decir era, muchas veces los emprendedores, y hablabas ahora digamos del TAMSOM, no sé qué, entonces si estás creando una tecnología disruptiva, ¿cómo me vas a poder hablar de un tamaño de mercado? o sea, para mí eso es contradictorio, porque es que vos no conocés el mercado. miren, ese punto es muy importante, o sea, tecnologías disruptivas, el tamaño de mercado es contradictorio, sí, exacto. Entonces, están poniendo un límite que yo les digo, y yo les he dicho a muchos, les digo, no seas tan bruto, no pongas eso, ese tamaño, y, qué pena, pues aquí hablo también, digamos, con total transparencia, hay emprendedores que dicen, es que el tamaño del mercado es un billón de dólares, y no se me dice, un billón de dólares, eso no es nada, o sea, pero es que lo ven gigante, porque tiene una perspectiva todavía, digamos, muy reducida de las dimensiones, que es lo que yo digo, hasta acá la educación en Colombia, y en este sistema, el ecosistema de emprendimiento, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, porque, obviamente, si vos llegas con esto, y te presentas a Y Combinator, no sé qué, te van a hacer un billón de dólares, bueno, eso, pues el tamaño del mercado más chiquito que hay, o sea, si no me estás trayendo acá mínimo de 500 billones para arriba, a un trillón de dólares, eso no me interesa, pues, un ejemplo radical, pero puede pasar, entonces, ese tipo de cosas, otra cosa que me pasa mucho es, yo le pregunto a los emprendedores, cuál es su estrategia de salida, y todo eso, no, no, yo me voy a quedar aquí toda la vida en la compañía, y digo, no te engañes, y no me engañes, porque es que, yo también soy emprendedor, yo soy empresario, vos tenés que tener una estrategia de salida, decímela con tranquilidad, y yo ya, en base a eso, analizo cómo vamos a actuar, si vos me decís, no, yo quiero tener esto porque es el sustento de mi vida, quiero dejar un legado, etcétera, generación tras generación, etcétera, bacán, listo, te creo, pero también está bien que me digas, ve, yo me quiero quedar acá 10 años, quiero levantar esta compañía y venderla para hacer algo nuevo, también está bien, o sea, eso no tiene nada de malo, los fondos se asustan, y yo creo que se asustan porque no saben actuar, y obviamente la primera vez que uno hace algo siempre es más difícil, una vez uno lo hace, pues ya se le vuelve cada vez más fácil, más fácil, más fácil, y yo creo que eso es lo que tenemos que ejecutar todos, y es normalizar también que los emprendedores quieren salir, ah, que es que está súper diluido, sí, en qué etapa está, es un riesgo, no, cuál es su visión, el man puede decir, yo estoy súper diluido, pero hermano, me tuve que diluir porque es que mi apuesta 100% para sustentar a mi familia es esta, y si no me diluía, me quedaba sin cómo darle comida a mis hijos, o, sí, yo me diluí porque ya me quiero salir, o sea, es más, cómpreme, bacano, se entiende, entonces yo creo que esa transparencia también es muy importante de madurarla, de hacer que el emprendedor también tenga esa capacidad de hablar con libertad, de quitar todos esos tabúes de, no, es que si no el inversionista no me mira, no sé qué, y eso, o sea, es difícil porque al final es como el problema del guardia, el huevo y la gallina, porque uno también tiene que educar a los inversionistas, incluidos nosotros, pues a mí me falta mucho entender, pero, pero, pero yo creo que los inversionistas también tienen que tener esa visión de entender con mayor naturalidad, cuál es el riesgo que están tomando, porque todos dicen, no, es que yo invierto en venture capital, es de altísimo riesgo, pero no quieres tomar riesgo, entonces, a ver, hasta dónde vas. Hablemos, Esteban, un poquito de ecosistema, y a mí, cuando digo hablemos, lo que estoy realmente preguntando es, contame tu experiencia y tu apreciación en torno a la siguiente pregunta, vos cuántas startups has invertido, cuántas son de Colombia y cuántas son de afuera, y cuál es la diferencia entre invertir en una startup colombiana e invertir en una startup de afuera. Bueno, nosotros hemos hecho 35 inversiones, de las que 27 son startups, o sea, son inversiones, hemos hecho direct investments, las otras son un par de joint ventures y fondos en los que participamos, yo soy de crear puentes, entonces, ¿qué hablo yo con crear puentes? El 65% de mi portafolio está entre Estados Unidos y Europa, y tengo un pedacito pequeño en Israel, y estamos analizando África, por ejemplo, para entrar, y el sudeste asiático, o sea, nosotros lo que vemos es, oiga, si nosotros creamos puentes, ayudamos a sofisticar, a traer tecnologías, a traer talentos, conocimientos, etcétera, entonces, por eso digamos que esto es porcentaje, la participación en Colombia, digamos, en ese porcentaje es relativamente pequeña, pero, es a los que más apoyamos, y la diferencia, precisamente es esa, un emprendedor de un ecosistema más maduro, como puede ser el israelí, el americano, el europeo, tiene soluciones a problemas mucho más naturales, que las que encuentra uno en un emprendedor colombiano, es decir, un emprendedor colombiano dice, ah, no levanté la ronda, me quebré, y se quebró, un emprendedor, digamos, de un ecosistema más desarrollado, dice, pues puta, no pude levantar la ronda, venga, yo miro, me financio, hago esto, busco otras alternativas, aplico a grants, me meto a entidades, no sé qué, o sea, y no le importa quedarse con el 20% de la compañía, con tal de salvarla, aquí el emprendedor colombiano tiene eso de, no, yo tengo que ser el dueño del 80%, no me puedo diluir, no sé qué, ah, no levanté la ronda, entonces esto no funciona, entonces la dejo tirada y me montó otra cosa, entonces hay como ese tipo de cosas, pero hay una persona in between, hay una persona ahí en medio, y es ese emprendedor colombiano que estudió por fuera, que uno lo encuentra, yo tengo en mi portafolio unos emprendedores que son unos berracos, además un gran amigo mío, pues personal también del colegio incluso, que le terminamos invirtiendo, y ese man, yo les digo, es la startup que más grants y plata gratis ha conseguido en el mundo, pues, o sea, yo no conozco emprendedores más echados para adelante que estos tipos en ese sentido, cada noticia que mandan cada mes es como nos ganamos 100 mil dólares de no sé dónde, de no sé dónde, no sé qué, tal cosa, o sea, han aplicado a todos lados, ellos, y es lo que vos decías ahorita, o sea, ese delta, ellos buscan, aplican a 100 grants y alguna cae, y les está yendo muy bien gracias a eso, o sea, han recibido inversión de un gran corporativo, o sea, Bancolombia incluso les invirtió, y tuvieron la fuerza de decirle, venga, usted no nos va a poner acá, digamos, inversión para, para controlarnos, ni nada, no, usted es un inversionista más, a través de un save, y lo aceptaron, entonces, hay gente que dice, ah, fue Bancolombia, tan, la estrellita, no, 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 usted es uno más, venga, que usted, chévere su plata, le agradezco muchísimo su conocimiento y demás, pero, yo no quiero que me vuelvan lento, yo no quiero perder agilidad, yo no quiero que me vuelvan corporativo, yo sigo siendo una startup que tiene crecimiento, entonces, ese tipo de emprendedores también se encuentran, pero esa es la diferencia grande, pues. Y, y, y cuando estás pues hablando como con estos emprendedores locales, vos sentís que hay que hacerle, hay que niñerearlos, o, o ya estamos en un punto de ecosistema, donde dicen, bueno, listo, porque es que yo creo que nada desespera más cuando, a mí me pasa en el chat, cuando empiezan a hacer preguntas, yo digo, ¿será que esta gente no sabe que hay una lupita que dice búsqueda? O sea, y le hacen uno tantas preguntas, y yo digo, si es que esta gente no sabe que hay una herramienta que se llama Google, y que existe YouTube, y que las preguntas se deberían formular, después de haberse uno hecho la documentación, pues, de lo que es un term sheet, lo que es un save, todas las cosas, y con esa máquina y con traductores y con OpenAI, la gente no es capaz, como decíamos tradicionalmente, buscar la carta García, y llegar con las preguntas resueltas, y uno llegar y decir, es que lo que te estoy preguntando es porque no existe esa pendejada en internet, o todavía son como muy, estoy tratando de inventarme la palabra, pero esa es una de las frustraciones, pues, cuando uno trata de mirar startups para invertir acá, que es, ayúdeme, resuélvame todo, y deme plata, porque es que usted tiene plata, pues, bueno, en qué etapa, o cuál es como la psicología, porque a mí me interesa mucho el aspecto psicológico, para de verdad entender y decir, bueno, ya si empezamos a tener unas cosas chéveres que nos van a levantar, pues, digamos que el nivel, pues, en el ambiente de startups. Sí, a ver, eso pasa, pues, eso pasa, y pasa muchísimo, yo creo que ahí una de las disposiciones que tiene que asumir uno es, hasta qué punto está dispuesto a acompañar, a acompañar, digamos, a sus emprendedores, o sea, a los que yo les he invertido, es porque les, o sea, creo plenamente en ellos, los admiro, y estoy dispuesto a acompañarlos en todos esos aspectos que requieran, y ese acompañamiento yo lo enfoco mucho en la educación, y es educarlos de hasta aquí voy yo, o sea, si me necesita urgente, hágale, lo apoyo, y le hacemos de niñera, etcétera, si es estrictamente necesario, pero si no, yo le digo qué tiene que hacer, y usted vaya y mire cómo lo hace, como digamos más mentoreado, no tanto, no tanto como un asesor o un consultor, porque el consultor dice, y no pregunta, más como un mentor que realmente cuestiona, oigan, ustedes están seguros de esto, y digamos que ahí, la labor de Vertical ha sido también muy enfocada en eso, hemos dejado, para eso tenés la aceleradora además, la aceleradora se encarga más de ese sentido, que normalizar todo, sí, pero uno se encuentra emprendedores en etapas ya, o sea, rondas de inversión ya un poquito más avanzadas, que todavía requieren un acompañamiento muy importante, o sea, temas, por ejemplo, yo tengo un ejemplo, que no tienen en cuenta nada jurídico, y es como, no, yo contrato al abogado cuando voy a levantar la ronda, para que me ayude a montar el safe, y ni siquiera, a uno le llega un template de Y Combinator, el safe de Y Combinator, sin modificaciones, o contratan abogados baratos, a mí me ha tocado, con mis abogados, hacerme, o sea, estructurarles mejor las condiciones al emprendedor, para yo no ser tan descarado, o sea, a mí me han llegado safes, donde yo digo, vení, es que me estás entregando un montón de beneficios, que yo, siendo responsable, porque eso tenemos nosotros, y digamos que hago ahí también, un punto muy importante nuestro, y es que nosotros, somos súper responsables, y equitativos con todos, es decir, si yo veo que hay algo, que yo no estoy dispuesto a que el emprendedor, le entregue a otro fondo de inversión, a otro inversionista, yo ni siquiera lo quiero recibir, o sea, yo les digo a ellos, venga, usted está entregando algo, que los está perjudicando a ustedes, y muchos son como, uy, ¿cómo así? es que, hermano, el abogado que contrataste, que te está dirigiendo de esto, se equivocó, y está bien equivocarse, pero tengan pendiente, pues, tengan presente, tengan presente, perdón, este tema, porque miren lo que me están entregando, entonces, nos hemos visto incluso en esa posición, de tener que corregir, los documentos que nos enviaron, para que queden más favorables para ellos, y no tan favorables para nosotros, eso suena estúpido, mucho inversionista, va a decir, uy, qué idiota, yo me hubiera aprovechado, nosotros no somos maquiavélicos, no, no, es un, el que se aprovecha es largo, el karma es una, el karma es una cosa muy berraca, después le cae a uno, pues, sí o sí, así es, o sea, vos, obviamente es un fondo muy nuevo, pero vos, a la actualidad, tenés alguna foto, donde digas, mi DPI es este, DPI es básicamente, distribuciones pagadas, pues, a capital inicial, y si no lo tenés, pues, es obvio, porque normalmente un venture capital, es a 10 años, o más, con extensiones de 1 y 2, pero, ¿has repartido o no has repartido, hasta el momento? Hasta el momento no, en marzo hablamos, y les cuento otra historia. Ah, bueno, entonces, en marzo, sin contarme, entonces, ¿qué inversión, en qué múltiplo, que es que la próxima inversión, que vendás, que me vas a decir, obviamente, cuál es, cuál es el múltiplo que le vas a pegar a la inversión, siguiente, la de marzo? Orgullosamente, tenemos un LOI firmado, digamos, por un múltiplo, en este momento, que ronda 13 veces la inversión. Está bien, está bien. Y venir, la otra pregunta es, o sea, no solo, pues, digamos, lo que vos llamas el corporativo, que básicamente es Leonisa, se te han acercado otros family offices, internacionales, locales, es decir, hermano, usted tiene, pues el don de midas, sabe invertir, tiene una tesis de cómo moverse, te han ofrecido, o sea, se te han aparecido LLPS, LPs, LPs, no asociadas al corporativo, sino primos distantes para decir, ¿saben qué, hermano? Usted es el que sabe manejar la plata, ¿por qué no me la meten en este cuento? ¿Te ha pasado eso? ¿O sos estrictamente composición del corporativo y ya? No, nos ha pasado, nos ha pasado, obviamente ha llegado gente interesada, no lo hemos, o sea, no lo descartamos en el futuro, de momento no lo estamos considerando, porque digamos que tenemos todavía margen de maniobra, con lo que es el capital propio, pero, pero nos, pues sí, se nos han acercado, nos han invitado incluso a dar charlas en redes de negocios de familia, precisamente para replicar esto, y de ahí sale uno que otro que dice, hermano, a mí yo no tengo cómo replicarlo, pero me gustaría participar, y es algo que estamos valorando, pero yo te diría que está en un horizonte dos, esa oportunidad, de momento no, no lo tenemos. De momento sí, pues tienen que ser, si me ruegan mucho de pronto, ok, más o menos. Y no es por eso, pues, y tampoco somos ni midas, ni nada, obviamente, nosotros seguimos aprendiendo muchísimo, nuestra tesis de inversión y nuestra estrategia no le va a servir a todo el mundo, ¿no? Y muchos tienen estrategias súper potentes, hay deals en los que yo no he invertido, porque no hacía sentido para mí, que van súper bien, y nosotros incluso comunicación con los emprendedores, los apoyamos, etcétera, sin haber metido un centavo, y esos inversionistas tienen una estrategia muy chévere. La nuestra, pues particularmente tiene un sentido muy diferente, porque también es la visión que traemos nosotros, tiene una finalidad diferente, o sea, vea, hay una cosa importante, y es que precisamente el no tener LPs terceros, nos permite nosotros decirle a los emprendedores, relájese, que yo no estoy esperando un retorno en cinco años, o sea, nosotros queremos retornos, obviamente. Mira, esta que te digo, que me va a traer 12 veces una compañía de robótica norteamericana, llegó a los dos años de invertir, 12 a 13 veces múltiplo, a los dos años, es una sorpresa, y me obligaron a salir, pues, o sea, me dijeron, me hubieran dicho, está dragged, y tagged, y todo, y se va, entonces, la visión nuestra es, hombre, estas cosas se van dando, y llegará un momento donde, se va a haber reciclado de cierta manera, todo el portafolio, con unos exits muy interesantes, ojalá, eso igual todo está en papel, todo el mundo dice, esto es un fondo excelente, nosotros tenemos de momento todo sano, en papel, eso cambia en cualquier segundo, o sea, ustedes después me llaman, en un año hacemos un podcast, y le digo, pues, puta, me quebré, parza, esta estrategia es una mierda, que espero que no, pues, y no creo, ojalá no, pero puede pasar, entonces, entonces, nada, hago esa salvedad también, esto hace mucho, mucho sentido, pues, pero, pero, pero no para todo el mundo. Bení, que me disparaste un montón de preguntas, aunque eso es un fondo creado desde un corporativo, y derivado, pues, de un family office, las condiciones del fondo para los GPs, también es 2 y 20, o, o, y explica, a mí, y me gusta explicar, explicar que es 2 y 20, para que la gente vaya comprendiendo, pues, que es que un fondo también gana plata, no es simplemente meterle el múltiplo, y devolver en X cantidades, sino que los administradores, este señor, que está ahí todos los días moliendo, y leyendo información, porque es que, Darío, nosotros le dijimos a alguien, en vez de cobrarle el 2, le dijimos, Diego, yo le ayudo a manejar eso, voy con el 25, tú me vas a quedar con el 25, a no huevo, ni entonces, ¿quién paga las horas de, de, de la leída, del análisis, de la pensada? Yo, yo sigo insistiendo, usted se puede meter 3 horas de ejercicio montando en bicicleta, pero usted, cuando está a fondo leyendo, nada quema más calorías en el cuerpo que el cerebro, y si está quemando calorías, entonces, ¿cómo no va a cobrar un porcentaje después por, por, por hacerles, digamos, el favor de, de entregarles un múltiple? No, no, así es, es difícil de entender, porque además los inversionistas quieren retorno rápido, y obviamente todo para ellos, ¿no? High time, high time preference. Exacto, entonces, pues, básicamente, el 2% es el estándar, 220 es el estándar de la industria, hay diferentes montos, dependiendo de la geografía, dependiendo de la etapa del fondo, las estrategias, pero el 220 es el estándar, ¿el 2% qué significa? 2% es el management fee, o el fee de administración, que es lo que se cobra anual, sobre, digamos, el capital que está comprometido en el fondo, entonces, si vos tenés, por ejemplo, un fondo de 10 millones, vos cobras ese 2% anual, y con eso administras, la operación completa del fondo, pagas abogados, pagas contadores, pagas estructuración legal y jurídica, tu equipo financiero, de estrategia, de análisis de mercados, y obviamente, el managing partner, pues, que es el que dirige, en este caso, pues, yo soy el managing partner, y tengo a mi equipo que, como les decía, es bastante eficiente, y luego hay un carry, que carry es, esa rata de éxito, que se cobra, mejor dicho, es como esa variación porcentual, sobre el retorno, es decir, no sobre el capital invertido, yo tengo una historia, yo tengo una historia, porque me gusta contar, de a dónde viene el carry, el carry es un término, que existía desde los grandes navegantes, los piratas, cuando en Europa, empezaron a hacer las expediciones, pues, al nuevo mundo, que llevaban carga, o traían carga, y entonces, los barcos de los piratas, no les llegaban, y les daban, tome pues el billete al frente, y les decía, hermano, yo le traigo, exploro, pero, ¿cuál es el carry mío? El carry era, yo voy con un porcentaje, la carga, y de lo que se esté moviendo, entonces, por eso había también, una industria, bien interesante, o sea, los españoles, con los galeones, y luego los ingleses, con los car express, que eran los barcos más chiquitos, y ahí salió Francis Drake, y todos estos piratas, porque eran realmente, un pirata, es lo más parecido, fue que sea una exageración, a un venture capital, porque ellos llegaban, y ponían sus barcos, porque se iban a experimentar, con las mercancías, de nuevo el mundo, y si alguien, si alguien los fondeaba, para hacer eso, ellos iban con un porcentaje, del éxito que había, y ahí viene la historia, pues del carry, pues. Exacto, y ese carry, digamos, que representa, en estándares de industria, un 20%, si te ganaste un millón, si hayas invertido un millón, y retornaste dos, se cobra un 20% sobre ese millón, entonces, ahí ese carry, entra también, de cierta manera, al management, del fondo, y eso es como se mantienen, pues las operaciones de un fondo, y ahí es donde gana la gente, y los inversionistas, tienen que entender, que al final, o deben entender, pues de cierta manera, que es que el retorno, no deja de ser, pues significativo, o sea, si vos tenés el millón, de utilidades, vas a recibir 800 mil, no tenés pues un problema grande, de que ah, es que me quitó toda la plata, no, pusiste un millón, vas a recibir un millón 800, vos por ejemplo, si tenés este evento de liquidez, lo tenés que repartir en el fondo, o lo reinvertís todo, es decir, digamos que la vendiste en 10, y si te invertiste uno, entonces, menos los fees, entonces tenés 9 millones de dólares, 20%, es un millón 800, para el fondo, pues para Vertical, y lo otro, se lo distribuís a las, el EPS, o, o, o cuál es el mandato ahí, aguantarlo y buscar otra cosa. vamos a reinvertirlo, la idea es reinvertirlo, se saca el carry, para hacer mantener, pues digamos que incrementar, y robustecer las operaciones, y el resto se reinvierte. Qué bien, qué bien, dale Ari. Esteban, hoy, pues porque también nos escuchan muchos startuperos, hoy, cuál, qué industrias, o qué verticales, o qué últimas, estás tratando de solucionar, y estarías interesado, en ver y escuchar. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta que uno llegue y diga, pues no sé si ese es el approach que, que, que te sirve, pero que uno diga, no, me pongo un Google Form, y esto es lo que estoy buscando, o, o, o simplemente trata, es enterrarme de otro formato, pues, que luego hablamos pues de eso, pero es bien interesante. No, mira, nuestro, nuestro approach normalmente es, es muy sencillo, pero al mismo tiempo complejo, porque nosotros somos oportunistas, y abiertos a cualquier, no, hemos dicho, somos agnósticos. Agnósticos. Entonces, estamos abiertos a cualquier tipo de oportunidad. ¿Qué, qué vemos nosotros? Hay como, nosotros lo miramos como en tres capas. Siempre nos enfocamos primero, en la necesidad puntual que se está resolviendo, que sea una necesidad que realmente afecte, a la humanidad. O sea, no sé, algo que sea como muy deep tech. Entonces, eso es lo que nosotros miramos. Puede estar en salud, puede estar en agricultura, o comida, o alimentación, puede estar en, o sea, en diferentes cosas. Eso es como lo más profundo. A partir de ahí, vemos que salen dos etapas, y es como, o dos fases más, y es una fase un poquito más superficial, y luego la última, que ya es súper superficial. Entonces, si vos me llegas a mí, y me decís, tengo un e-commerce, eso estaría en la última etapa. Entonces, yo miro ese e-commerce, que no sé, un e-commerce de temas veganos, de no sé qué. Entonces, yo voy bajo a lo vegano, y luego bajo a, de pronto, el tema de sostenibilidad, tiene un impacto importante. Entonces, así es como nosotros evaluamos las oportunidades. Entonces, básicamente es eso, es alguien, cualquier persona que tenga una idea puede llegar a nosotros. Nosotros somos súper juiciosos, entonces, tienen que estar dispuestos a que, Vertical es un fondo que nace en Medellín, pero actúa como uno de los fondos más grandes del mundo, del país más sofisticado que se les ocurra. Tenemos una vida de diligencia bastante fuerte, somos ágiles, pero nos podemos tardar tres semanas o más en tomar la decisión. Y básicamente lo que hacemos es realmente entrar a las entrañas, a entender, vea, qué está pasando y qué es lo que están resolviendo. Y, luego, el filtro más importante es, ¿usted qué le aporta a mi ecosistema? Ah, no le aporta nada, bacano. Lo podemos seguir apoyando, de pronto puede haber una oportunidad donde yo se comparta a diferentes personas, donde yo administre la inversión, otros LPs, pero ya no, digamos que no es relevante para Vertical Partners como inversión. Pero es lo mismo, nosotros creamos lazos, creamos puentes, a todos los emprendedores con los que hemos hablado mantenemos de cierta manera contacto y cuando necesitan algo incluso nos buscan. A mí me pasa, es muy charro porque nosotros nos hemos vuelto más relevantes para muchos emprendedores que sus propios inversionistas. O sea, a mí me preguntan hoy, ¿viste? Es que tengo una decisión de negocio grandísima, los inversionistas me están diciendo que mate esta unidad de negocio y me enfoque solo en esta dos, ¿qué opinas? Yo soy como, bueno, es que yo no te hablo hace un año, no tengo ni idea qué ha pasado, cómo me estás preguntando eso y están dispuestos a entregarme la información y nos sentémoslo, yo te cuento todo y me ayudas a tomar la decisión. Entonces, ese tipo de relaciones es lo que a nosotros nos permite hoy abrir las puertas y decirle a todo el mundo, mándenos su información, nuevamente, yo no veo los decks, eso tengo que ser muy honesto, para mí un deck, ahí pueden poner lo que quieran, eso es como un Excel, eso aguanta todo, a mí lo que me importa es poder sacar un tiempo y sentarme a hablar con ellos y demás, entonces el primer filtro normalmente el del deck y demás lo hace mi equipo y ya si ellos ven que definitivamente tiene sentido para el ecosistema, ya nos sentamos y conversamos. Oíste, Esteban, me parece muy bacano pues todo eso, vos, ¿te quita mucho tiempo estar en juntas directivas de las startups que invertís o vos decís, o sos de esos fondos que dicen no, 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 yo no estoy en la junta directiva, o sea, ¿en cuántas de esas 30 y cacho de compañías sos board member? Somos board member en siete, en siete compañías, hemos rechazado varias, nosotros digamos que intentamos siempre ser observers, al menos, y cuando nos invitan a la junta hemos tenido que rechazar un par, por falta de tiempo, por falta de conocimiento, uno también tiene que ser transparente, o sea, yo le puedo ser como consultor y asesor y demás si quiere, en el tiempo que quiera, pero no me puedo comprometer a estar ahí en su junta y hacerlo tomar decisiones que de pronto yo no estoy, pues, no estoy en la capacidad de acompañar. Entonces, nuevamente desde la transparencia, o sea, nosotros no nos sabemos todo. Y preguntas así, pues, como externas, entonces, habías dicho que se te fueron tres o cuatro startups que no invertiste, como no invertiste en ellas, pues, entonces, ya sí puedes mencionar cuáles fueron las, y dije, güey, pucha, ¿por qué no la casé? ¿por qué no me senté? o simplemente no la entendí en ese momento. Tienes dos o tres así que sean como ejemplos bacanos. Sí, bueno, a ver, una de ellas local, por ejemplo, se llama Foodology. ¿Cómo? Que Foodology, no sé si la han visto, que tiene una cadena de cocinas ocultas, tiene varios restaurantes a través de... Son los de Mui. Ay, ahora no sé, no sé. Es como Cloud Kitchen, ¿o qué? Son los de Mui, sí, sí, yo sé, los conozco muy bien. Ellos tienen, ellos tienen diferentes, a través de plataformas digitales venden sus productos y tienen restaurante mexicano de desayunos, o sea, un montón de marcas que todas operan desde cocinas ocultas. No tienen, no sé si ya la tengan, pues, pero no tenían un restaurante físico. Y ellos, yo estuve en la etapa, pues, o sea, empezando, empezando, y por falta de agilidad nos demoramos y nos quedamos por fuera. Esa fue una, pues, donde me duele, yo, esa la perdimos. Y ha habido otras, esas sí no las quiero mencionar porque no, pues, digamos que veíamos que tenían un potencial muy grande, pero no sé, había algo que no nos cuadraba. Y no había química, pues, que también muchas veces se trata de la química y listo, pues, es que uno tiene que obligar, pues, y sobre todo cuando uno tiene la responsabilidad de capital, es mejor llegar y decir, no, no, yo, yo, por ejemplo, pues, que me gusta invertir en varias cosas, yo, por ejemplo, soy, me ofrecen una compañía en China, una acción en China, yo, no, ahorita escribía en el chat, y yo, mi plata, si no es vehículos y cosas gringas, no me interesa, porque es un trauma a sufrir, no, pero es que mira, que es que el precio, no, no, uno tiene que hacer lo que uno se sienta cómodo, lo que se sienta cómodo. Así es. Y además, te postegan el sufrimiento, porque después te llegan, mira cómo va de bien y vos no invertiste, y uno es como, sí, hermano, ya, o sea, sí, no, 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 porque si eso no importa, uno tiene que concentrar en lo que uno es bueno y la habilidad que no tiene, o sea, los pescados, nada, pues, no escalan árboles, pues, que es una cosa muy estúpida, pero uno, pero uno tiene que saber cuál es la cancha de uno, porque cuando uno empieza a abrir mucho, entonces empieza a deteriorar el alfa, pues, que yo llamo. Y, creo que se me está, me estoy despalomando aquí, porque tenía otra pregunta, pues, también como de carácter, pues, como, como interesante, así, vos, de los top BCs, ¿cuáles son los tres BCs, pues, que vos digas, hombre, Andres, Horowitz, o, ¿cuáles son como los tres que decís, estos manes siempre le pegan sus modelos mentales, su tesis es chévere, pueden ser locales también, pueden ser internacionales, pero, ¿cuáles son los, como, bueno, cuando tengo, no dudas existenciales, pero sí como, hombre, ¿a quién puedo emular o simplemente, digamos, que update mi, mi, mi AI interno, para llegar y decir, me gusta, me gustan los matches que hacen, porque una de las cosas que son muy curiosas, es que, este mundo de BCs, sobre todo los americanos, todos son como muy, como muy, como un perfil de muy, de muy rockstar, y los gringos, de alguna forma, les vale culo y medio llegar y decir, es que yo hice esto, es que yo invertí, y siempre le cuentan a uno cuando ganó, entonces, a mí me gusta mucho chamar pali y japatillas, pero, y puta huevón, me dejó, no me dejó embarcado, porque finalmente, que invierte es uno, pero pues, hizo 10 SPACs, y nueve, se fueron al sanitario, pues, entonces, no, es que yo hice Facebook, y salí con, yo no sé cuántos billones de dólares, y marica, pero cuénteme también las cagadas, pues, entonces, despistan mucho, entonces, vos que sos un tipo como, más, más neutral, más de aguas calmas, cuáles son los que te gustan a vos, estoy preguntándole, pues, para un amigo. No, y además, que justo respondiste, como me diste parte de la respuesta que te iba a dar, y era que básicamente, uno tiene que aprender desde lo bueno, ¿no? Porque es que todos esconden lo malo, dicen, no, es que esto es lo que, esto es lo que mostramos, y es lo bueno, es muy difícil encontrar como esa filigrana de las cuadras malitas, y ahí es donde uno realmente aprende, entonces, yo te iba a decir, era precisamente eso, yo me enfoco en fondos que le han cagado, o sea, por ejemplo, Sequoia con esta reestructuración que hizo hace poco, me pareció súper interesante. Y Sequoia tiene, Sequoia tiene un pecado, pues, y es que invirtió en FTX, pues, ¿cómo son los tigres que invierten en FTX? Exacto, entonces uno, uno ahí dice, eh, entonces uno aprende ahí, Andreessen también, uno le aprende diferentes cosas, incluso SoftBank, no dice, joder, puta, si uno, y te lo digo, por ejemplo, SoftBank, el caso mío es que al final acá, yo soy en este momento la cabeza, obviamente tengo gente detrás, y un padrino grande también en la familia, que es el que me ha hecho crecer y me dio las alas, pero al mismo tiempo soy yo como el que estoy intentando filtrar y decidiendo, y uno dice, uno se puede enamorar del éxito, ¿cierto? Y se puede emborrachar, y uno dice, es que vamos muy bien, a mí mi equipo me dice, oye, es que hay que celebrar las victorias, y eso es una cosa que estoy trabajando, que uno dice, tenemos que celebrar un poquito más, pero al mismo tiempo yo cuido mucho. pero sí, pero a tu equipo le doy la razón, y te voy a explicar por qué, yo, por ejemplo, llegaba y le cerraba al jefe que trabajaba, y le decía, ay, que acabo de cerrar 20 millones de dólares, yo, marica, siendo colombiano, y yo, me va a llamar, me va a felicitar, me va a decir, venga, devuelvas en primera clase, me escribía, thank you, huevón, pero ni siquiera completo, sino, T-Y, huevón, yo, hermano, qué man tan parco, huevón, aquí van 20 millones de dólares, y con una, o sea, no, sí hay que celebrarlo, porque, porque es que, no, no, no es, no es por el éxtasis de la celebración, sino porque el recuerdo de la celebración, es el que te permite cargarte, en los tiempos difíciles, Darío, cuánto llevábamos nosotros pelados, en estos fondos de cripto, llevábamos dos años, huevón, paliados, ahorita estamos sobre celebrados, pues que no sé, no es sobre celebración, es, hombre, uno se aguantó esas vacas placas dos años, simplemente porque dicen, para condicionar un poquito, para floviano, para condicionar el cuerpo, dicen, es que llegará la celebración, entonces la celebración, tu equipo sí tiene razón, la deben hacer. No, no, y estamos después, es un aprendizaje, pues, eso es un aprendizaje, pero, pero digamos que, que, para responderte, la pregunta básicamente es eso, es nosotros, intentamos aprender de todos, por ejemplo, incluso de los que invertimos nosotros, o sea, hay un fondo en el que somos Limited Partners, que se llama Cardumen Capital, estos son españoles, invierten exclusivamente en Israel, las humanas son unos cracks, el orden, el orden, el orden, sí, ellos hablan de Cardumen, porque siempre van también, tienen una mentalidad también como de, de grupo, de comunidad, de ellos aprendo, soy inversionista, y cada reporte que mandan, yo, qué chimba la estructura, equipo, vamos a hacer esto, qué nota esto, miremos, paréntesis, ¿por qué Israel te da tanta curiosidad? Israel, hermano, pues, es un país que visito, y me encanta, y para mí, la mentalidad de esos tipos, y de esas viejas, es impresionante, o sea, vos tener un paisito, no con, no estoy, ni mucho menos desprestigiando, ni desmeritando el tamaño del, pero es un país chiquito, ser capaces de, ah, no tenemos agua, venga, que sacamos agua, y crean unas plantas tremendas, para la desalinización del agua, y demás. Usted coge todo Latinoamérica, y el solo Israel, ha listado más startups, en, en Nasdaq, en New York, que todo Latinoamérica, para allá iba, para allá iba, entonces, pero uno empieza desde lo esencial, o sea, yo creo que usted decía, yo empiezo desde la cultura, y son capaces de hacer eso, crear su propia agricultura, donde en la mitad de la arena, pues si tienen tremendos oasis, de productos agrícolas, que incluso exportan, y ya luego, el tema de que es que, tienen la necesidad urgente, de que si crean, o desarrollan una tecnología, su mercado se les queda pequeñito, o se les agota, en cuestión de meses, o sea, si es tan buena la tecnología, en cuestión de meses, ya no tienen más crecimiento, en su país, y les toca exportarlo, y eso lo que les permite a ellos, es una flexibilidad, una adaptabilidad muy interesante, que normalmente, países más grandes, no tienen, o sea, es lo que hablábamos ahora, entonces un colombiano, que dice, arranqué en Medellín, ¿cuál es su instinto natural? Me voy para Bogotá, después de Bogotá, que entonces de pronto, Cali, Barranquilla, no, no, estos manes no piensan, de que, es que estoy en Tel Aviv, y me voy para Haifa, o me voy para, no, no, estos manes dicen, estoy en Tel Aviv, y es que Tel Aviv, ya me comí el 80% de Israel, podré el próximo mes, crecer en otras ciudades, pero ya el resto es, o me voy para el Medio Oriente, o me voy para Europa, o me voy para Estados Unidos, y eso hace, que esta gente, tenga una mentalidad, muy, muy global, desde que arranca la ideación de su proyecto, entonces eso me parece súper interesante, y han sido capaces de tener una tecnología brutal, o sea, han desarrollado cosas que uno no ve nunca, pues, en otros lados, entonces, eso por eso me llama tanto la atención. Yo voy terminando con esta pregunta, ya el Gordo y Darío cierran, lo que pasa es que a mí me fascina pullar tigres, yo siempre he dicho que, que, si uno se puso, si uno, si uno fuese a pensar en Medellín, y potencializarlo, como un podcast que hicimos, donde decíamos, ¿cómo hacemos para que Medellín pase de 45 billones a 450 billones de Producto Interno Bruto, que básicamente es decir, hey, yo me creo Singapur? Yo digo que, lo que uno tiene que hacer es reconocer sus fortalezas, a mí me parece un camello, yo he tenido compañía de programadores, a mí me parece que talento de programación no hay, sencillamente porque no hay poder matemático por detrás, si nosotros fuéramos buenos programadores, en Colombia hace tiempo hubiéramos tenido reactores nucleares, entonces, si uno no es bueno en matemáticas, entonces uno no echa, no echa código, pero somos buenísimos en contenido, entonces yo digo, ¿cómo nos concentramos en contenido en moda? Usted abre Spotify, toda la música sale de acá. Vos, desde ese punto de vista, ¿cuál es tu, tu, tu lente o qué, qué conclusiones has sacado? Es decir, así sean de esas conclusiones que van a decir, ¿crees tu marica? Aquí si hay desarrolladores, me voy, yo sé que hay desarrolladores, pero es que lo que importa es cuánto, de qué tamaño es el repositorio de GitHub en Medellín y cuántas startups. No, es que Ruta N, la incubadora es una putería, qué ideas tan magníficas. Así, dígame cuál es el market cap de las empresas que han salido ahí y todo el mundo ahí si son grillos, y no se oye nada. Entonces, la gente se ha hecho un montón de pajazos mentales porque es que creen que son esas cosas las que funcionan y a mí me gusta ir más a la profundidad porque finalmente yo llego y digo, ah, usted me dice que esa idea es muy buena, ¿usted dónde es que está poniendo la plata suya? A mí me gusta ir donde uno pone la plata, uno bota con el bolsillo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo es el ecosistema? ¿Qué se puede mejorar? ¿Y Medellín es Silicon Valley o no es Silicon Valley? Medellín no es Silicon Valley aún, pues, o sea, de pronto en algún momento, de momento estamos muy lejos. Yo veo una cosa muy importante y es que Medellín es una ciudad que tiene una capacidad industrial muy potente y el éxito de Medellín ha sido eso, ha sido la industria. Que lo hemos analizado en varios episodios donde hicimos un hombre porque salieron tantas industrias desde Medellín y entonces porque tenía una capacidad de aire eléctrica generada por todas las quebradas y teníamos un montón de artesanos cuasi orfebres que eran los que sabían pues, que su abuelo es muy berraco porque sin hablar alemán, inglés, ¿qué era lo que estaba haciendo en ¿qué? en 1960, 50, comprando máquinas en qué parte del mundo y con qué conexiones ni no había internet eso es ser muy metelón. Así es, así es. Entonces yo creo que acá hay dos caminos muy importantes para los emprendedores y para los jóvenes y es que lo primero es transformar todas estas industrias porque es que todas necesitan tecnología para mantenerse relevantes y no volverse legacy pues como suele pasar y digamos que ahí hay una oportunidad muy grande en desarrollos de tecnología en startups que están ideadas para ser adquiridas por corporativos eso es parte del ecosistema natural y eso pasa siempre y hay otra oportunidad grande y es que al final muchos de estos emprendedores que tienen tecnologías disruptivas no solamente van a potenciar esa industria sino que van a crear el segundo tejido empresarial que es algo que ya estamos viendo entonces hay un tejido empresarial muy grande muy estructurado muy potente reconocido a nivel mundial con muy buena reputación que necesita un apoyo para mantenerse ahí ¿cierto? y ese apoyo tiene que venir de nuevas tecnologías de nuevos emprendedores gente con una mentalidad diferente y luego viene otro segundo tejido empresarial que es un tejido empresarial más liviano más tecnológico que puede tener outsourcing en cualquier parte del mundo pero que tiene un impacto igual de importante al que tienen estas industrias entonces eso es lo primero que uno puede ver en Medellín puntualmente pero se replica pues en muchas partes de Latinoamérica y luego lo otro es vos decías ahora algo que es muy cierto y es que no es que está llena de desarrolladores no o sea hay una escasez de talento impresionante entonces ¿qué pasa? que es que ya no estamos viendo tantos psicólogos no sé me estoy inventando las estadísticas y puedo estar más equivocado que un berraco pero me voy a inventar algo no vemos tantos psicólogos tantos ingenieros etcétera no ahora todo el mundo quiere ser desarrollador ¿y qué pasa? esta es una lectura y además lo he dicho ya en par charlas que hemos tenido por ahí paneles donde hemos conversado y es que entonces las universidades dicen hay que ofrecer desarrollo entonces meten pensums y entonces todo el mundo es vamos a ser desarrolladores ¿cierto? o vamos a crear computer scientists y demás y estos pelados como son paisas etcétera dicen no es que yo quiero salir a emprender entonces salen sabiendo codificar sabiendo desarrollar pero no tienen ni puta idea como administrar un negocio o pasa lo otro vos llegas a administración de empresas y les empiezan a decir no es que ojo los emprendimientos o las empresas que tienes que administrar ahora son de tecnología pero no les enseñas cómo entonces este emprendedor lee los libros y todo lo que le entregan a la universidad que dice ah es que ves si quieres montar un carrito de empanadas necesitas para vender 20 empanadas un kilo de carne un kilo de masa tan para vender 40 empanadas dos kilos de carne dos kilos de masa tan pero es que en una tecnología vos para vender 10 20 100 empanadas necesitas es cada vez menos porque vas cortando los recursos hay un montón de peajes un montón de pero no la gente no tiene ni idea entonces se dimensiona y dice ay juega estoy vendiendo ya 100 empanadas contrato 50 personas me comí al mes ay no tengo caja para pagarles tus manos entonces no les educamos entonces las universidades creen que es que la moda es tecnología entonces ah no vayan y monten emprendimiento y esta es la nueva moda y todos los manes que salen de la universidad yo quiero emprender porque ya emprender es bacano pero no tienen en cuenta que es que la escalabilidad la velocidad la agilidad de una compañía de tecnología es muy diferente a una compañía tradicional y no tiene nada de malo hacer cualquiera de las dos ahora todos los emprendedores quieren ser de tecnología no papá es que necesitamos todavía pymes tradicionales que nos ayuden a mover la economía y a mover el sustento de todas las familias y ya una que otra tecnológica y si vas a montar la tecnológica ten en cuenta que es que vos vas a pagarle a un millón de plataformas en dólares con tarjeta de crédito que esas personas que te están proveyendo ese servicio ni siquiera están en Medellín y vos con eso ofreces un servicio en Medellín a compañías de acá no tenés que tener el chilito de carne los dos que no la escalabilidad es muy diferente esas dimensiones no están entonces si nosotros queremos ser un Silicon Valley acá tenemos que empezar a educar a la gente a pensar en grande con dimensiones diferentes velocidades diferentes y con temas que sean actuales o sea no me puedes poner a mí un libro de Porter en economía o en mercadeo y basarme toda la teoría en cómo crear una compañía textil porque no o sea de puta hoy hay unos textiles de fibra óptica que yo puedo meter en cualquier prenda y lo que necesito es la capacidad industrial entonces necesito entender cómo montar la capacidad industrial pero luego cómo a través de esos textiles recojo data para saber cómo funciona mejor esa prenda qué puedo ofrecer qué viene o sea me estoy inventando aquí pues un montón de maricadas pero es lo que veo yo pues aquí pero pues el rango el rango de conversación de Esteban en diferentes tipos de negocios es bien interesante o sea con Esteban podemos conversar de inteligencia artificial de robótica y Gordo ¿sabe que también puede conversar con Esteban? Gordo ¿de brasieres? no no de bocadillos de bocadillos ah bueno no pero no en serio con Esteban también puede conversar de bocadillos porque tiene un negocio de bocadillos y lo entiende perfectamente no no pero es que eso es bacano es que eso es bacano porque es que ¿cómo se llama? don José o sea ¿quién no ha comido bocadillos? don José no pues es que eso es de toda la vida yo creo que esa es la industria más grande que hay en mi país ahí vas a sacar un bocadillo ¿un José lo estaba buscando o qué? lo estoy buscando pero no nos parece muy polifacético uno llegarse de inteligencia artificial y no venga que también le converse de bocadillos pues para que no venga venden en la página de Vertical veo que que tiene pues todos los rangos como de de negocios también ¿no? pues no solamente son FinTech ni MedTech sino de todo pues alimentos de todo tipo ¿no? es que normalmente lo que hace un Venture Fund y lo que le explicaba pues si tiene alguna forma de atarlo al corporativo pues es que cuando tienes una empresa grande como como Leonisa pues una de las soluciones puede ser como el comedor de Leonisa se puede optimizar para que la gente que está ahí pueda tener algún tipo de alimentación o sea es que las posibilidades son casi que infinitas pues si uno si uno si uno simplemente mide las horas y analiza los actores y los equipos entonces hay un un sinnúmero pues de startups donde se le puede hacer match oíste Esteban el mecanismo si nosotros llegamos que no sé si esto es si vos quieres si nosotros llegamos y te hacemos un form si tú hombre yo quiero contactar a Esteban o el form es simplemente pasame el link y que me contacten a través de la página cuál es el esquema de contacto con vos o vos redes sociales Linkedin o sea cuál es tu mecanismo pues para la gente que se oiga de este podcast y dice oiga yo tengo una startup chévere que yo creo que le podía solucionar a él como él dice el corporativo alias Leonisa podría ayudarle con esto esta idea está buena cuál es tu línea directa a través de la página web que de hecho estamos lanzando en los próximos días la nueva versión ahí lo van a encontrar entonces ahorita puede haber un poco de glitch aprovechando pues que el gordo estaba hablando de la página ahí hay un formato donde nosotros recibimos toda la información eso es como la si no también a través de redes sociales sobre todo Linkedin pues es la principal yo soy muy lento o sea a mí me mandan mensajes de Linkedin y desafortunadamente yo me siento terrible pues si soy honesto con eso no suelo contestarlos todos porque no 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 es que no quiera pero me distraigo mucho en otros temas entonces no no soy muy ácido de redes sociales yo personalmente no sino que le toca a uno como un call center pues y eso es muy barraco porque cuando cuando uno tiene un fondo el inbound se vuelve loco si exacto entonces entonces con gusto me pueden enviar un mensaje directamente por Linkedin pues pero sabiendo pues que me demoro la forma más fácil y eficiente es que lo manden a través del formato o si quieren les doy mi correo no sé si si quieres que te lo no te cogen a quemar ropa digamos que utilicen el vehículo porque si no te spamean pues si uno a veces necesita el correo para atender cosas pues pues digamos que son prioritarias no estoy diciendo que un emprendedor no tengo una idea prioritaria pero hombre hay que utilizar los canales así es la vida y listo de acuerdo Darío es que última pregunta tenías para no quería de pronto preguntarle a Esteban la verdad fascinante y lo vuelvo y lo felicito y me da yo también lo felicito me parece muy bacano o sea vos te imaginabas que yo sé con qué sentimientos lo estabas mencionando sí, sí, sí yo sé yo sé lo comentamos por el interno chiste interno pero no sé Esteban estabas hablando en algún momento de los puentes se me viene se me viene a la cabeza con quien tengo una relación muy interesante de un fondo no muy grande en España pero que le interesa mucho el mercado latinoamericano ¿ese tipo de puentes te interesan o ¿cuáles son los puentes? realmente la pregunta es ¿qué tipo de puentes te sirven? Sí, mejor dicho si vos nos quisieras sabes que Darío buena pregunta Esteban ¿qué tarea quisieras ponernos a nosotros los BDSM? No, no como que tarea no, no no, no porque es que nosotros tenemos buen canal de distribución y nosotros sí pensamos en ecosistema o sea yo hablo por Hernán también sí, sí cuando estoy buscando esto mira Esteban ayer lo hablaba con un amigo que fue el que metí en el chat un amigo colombiano que vive en Londres y mi hermano yo soy como un peaje yo conecto con todo el mundo y yo no voy mi pregunta no es CVE sino ¿qué necesitas? y entonces lo conecto ah, mira vamos para Londres a hacer una presentación y yo te iría a sentar con este fondo que es muy ESG entre otras pues para la startup de mi otro primo la de los créditos hipotecarios que se llama Fácil me dijo ¿cómo? me pueden fundear hasta X cantidad de dinero pues pues muy chévere hacer la conexión entonces ¿qué tarea quisieras ponernos a nosotros? No, no, no nosotros bienvenidos cualquier tipo de conexiones obviamente siempre las relaciones con fondos son espectaculares lo que les decía de verdad además nuevamente agradezco pues los elogios y habernos ofrecido la oportunidad de conversar acá habernos invitado no estoy acostumbrado a eso entonces también no quiero que esto parezca como que ay que Pep Guardiola pues falsa modesta y demás sino que de verdad no estoy acostumbrado no sé cómo reaccionar y les agradezco pues muchísimo además pues por las felicitaciones y demás entonces no cualquier conexión startup fondo lo que sea oportunidad si tiene apetito de riesgo yo estoy caminando pues con un hedge fund pero de cripto entonces si quieres ser fan o fan en una cosa loca de mucho alfa también le puedo hacer la conexión por ahí también lo miramos claro que sí dispuestos a aprender de todo el mundo y a conocer todo lo que sea posible Gordo usted para que mande pues a Esteban con gripa para la casa última pregunta no pues primero que sepa y entienda a la gente pues que Esteban sí pues viene de una familia que la tiene toda pues por decirlo así pero que entiendan que esa familia trabajó toda la vida para llegar a donde están sí o no pues sí que esa gente pues no nació ayer y que nacieron con ese privilegio no es una familia que trabajó y luchó y es ejemplo para todos y lo otro la última pregunta Esteban es si Vertical Partners invertiría en el call living tuyo eso está buena déjelo déjelo ay Esteban te aprieto te aprieto no no pero tiene tiene mucho sentido imagínate que nosotros abrimos un co-working como pensamos en comunidad nuevamente nosotros tenemos un co-working aquí en Medellín se llama Vertical Coworking ese es como el cuatro el cuarto eje digamos de las Vertical Partners Vertical Labs Vertical Impact Studio y el co-working porque realmente lo que queremos es que haya un espacio natural para que se materialicen estas sinergias que tenemos entonces cualquier emprendedor nuestro o startupero puede pertenecer o entrar a ese co-working para que haga también sinergias entonces dicho esto el tema de un co-living también tiene mucho sentido sobre todo el modelo que teníamos pensado pues nosotros que era básicamente crear como diferentes sucursales para que la gente pueda migrar o sea hoy en día el éxito de muchas startups y de que parte del fondeo de VC se esté recuperando es también el crecimiento tan importante que han tenido los nomadas digitales entonces hoy en día un co-living es mucho más relevante que antes si me permiten pues obviamente yo enamorado de mi idea me hiciste acordar de una historia personal pues y me dio mucha gracia cuando yo llegué a San Francisco en el 2012 yo llegué con un taco de tarjetas de este tamaño y no conocía absolutamente a nadie pero dije que va si yo me puedo volver cuando se me acabe la plata o cuando se me acabe este taco de tarjetas y no hubiera levantado nada Marica yo iba a las reuniones más extrañas yo Meetup Eventbrite iba a cualquier reunión que dijeran va a hablar este va a hablar este va a hablar este va a hablar este pero yo iba y lo otro dije pues me quedo en la casa no levanto plata porque pues no levanto plata y tenía una estrategia muy sencilla y me tengo que ir a conseguir un escritorio y me lo consigo en uno de estos co-working Marica tenía dos en Soma y uno en Haze Valley y yo me iba entonces el lunes y el lunes o sea y me lo rotaba dos días dos días dos días y me hacía el que trabajaba pero yo simplemente o sea me hacía el que trabajaba pero mi única condición era mirar quién se hacía al lado después de tres meses de estar yendo al co-working entonces me hice amigo de un man que se llama Michael Temkin y el man super llave super llave y entonces qué es lo que pasa en el co-working vamos a ir a almorzar yo sí qué taquitos en la esquina sí hoy invito yo Marica cinco invitadas de taquitos más tarde el man me dice vos qué haces yo viejo tengo una startup pues pero la verraquera de educación así yo soy de un fondo de edtech mañana viene el jefe de texas porque no me haces una presentación Marica me fui hice una presentación y yo dije Marica estoy haciendo una presentación me fui para eso de un tablero y el man el de texas dice démosle dos millones de dólares a este huevón Marica no he hecho no hice de simplemente estaba contando y cuando estaba mostrando el man llegó démosle dos millones de dólares a este huevón ¿por qué? porque simplemente me fui huevón y me senté al lado del escritorio de un man con el que salía a comer taquitos el que esté en la casa solo no consigue plata no hay que salir a la calle hay que hacer conexiones your network your network sino que tiene mucho sentido que tengas pues el co-living o el co-working de vertical porque ahí es donde pasan las cosas yo por ejemplo usted quiere que le llene usted no sé si lo alquiler pero usted quiere que se lo llene se lo lleno ya con esto que voy a decir este man tiene 20 escritorios ¿quieren levantar plata? alquilen un escritorio allá y van a ver a Esteban pasar una vez al mes dos veces al mes eventualmente la cara se vuelve familiar y van a decir oíste un vez Esteban ¿será que te puedo echar el pitch de mi startup cualquier cosa? pues eso es hay veces las estrategias todo el mundo cree que son sofisticadas pero es tan sencilla como salir a comer un taquito con alguien pues en uno de esos escritorios y ya me ha pasado a donde está la miel allá caen las moscas viejo Esteban felicitaciones muy admirable lo que haces ojalá segunda generación tercera cuarta generación estuvieran replicando el modelo que te llamen bastante a mí que me digan yo quiero copiarle a Esteban todo y vos deberías dejarte copiar también porque ahí sí entonces sí tenemos verdaderos Silicon Valley replicados en diferentes ciudades muy bacán no a ustedes nuevamente mil gracias y no aquí dispuestos a nos vemos nos vemos en Starcom eso te iba a decir que justamente ese levantamiento de pitch que pasa en mi co-working ese levantamiento de capital pero también en Starcom no se lo pierdan a todos los emprendedores que nos están viendo quieren entrar a la competencia quieren ver a Esteban y decirle bueno hermano de esto trata la startup ahí queda bajito Starcom hay que al fondo y no solamente no solamente Vertical va a haber más de 500 inversionistas seguro entonces hay mucho campo yo creo que yo traigo un par pues entonces van a haber unos sí tendremos unos gallos interesantes ahí buenísimo buenísimo pues voy a voy a cerrar muchas gracias Esteban muchas gracias Esteban a ustedes episodio un momento un momento un momento Gracias.